Es que estoy groso, ¿no? Es groso, está claro. ¿Viste lo que te pasa cuando te lo cantás? Porque te lo cantás. No es que lo cantás, que lo cantás. Y te pasa con el cuerpo raro, que es como una ilusión extraña. Cuando yo empecé a cantar, me sentí muy... con mucho vértigo. Viste que pasa eso. Pero bueno, tal vez la identidad de vértigo también. Es que esta lo demás requiere de... requiere de soltarse alguna cosa. Eso como como la agua. Claro, porque además al limite, estamos también al limite de los kitsch. Depende de cómo lo cantas, ¿eh? Entonces, claro. Porque además nosotros tuvimos una... Nuestra generación lo vio un poquito choto, digamos. Si, digamos la verdad. Estaba asociado a cosas... A lo lógico estaba asociado. Que cuando en realidad el canto tiene más que ver con el vértigo, el portuario, el marginal... ¿Cómo es tú? La identidad... Lo que tiene que estar es el rockero. Exactamente. De transgresión. Transgresión y no el holista. ¿A qué sentido el holista? Si el otro no importa... Habla de nuestra situación. Habla de nuestra situación. Habla de nuestra situación. No importa la identidad, no importa si la mata, o la cuenta adentro, o la cuenta afuera, o el profesor... Es el otro. Y también el... Bueno, no sé yo. El principio de esta situación... cae con Juしく. Culverdad. Le dicen las��istas que tienen 얘기를... ...ela收緊, por favor. Hola, Juan Juan Josefina. Y entre las cosas que me ha dicho David, sobre esta no, me acuerdo al filó то, pero lo ha contado muchas veces. Y como estoy mayoso, se me... Yo también es que yo soy mayor, pero tomo vitamina, señor no. Por eso lo he escuchado mil veces, pero lo vuelvo a contar para los que algunos también lo he escuchado. Que allá por los años 93 vivimos en esta casa, y estábamos tocando unas músicas y íbamos a hacer unos cantitos y cosas, en un beneficio que era para que no se desmoniera la casa donde había vivido a mi otro chico. Exactamente. Y me acuerdo que tuvimos una charla en la cual yo te comenté a este confesante. A mí que el tango me da como una cosa, porque siento que lo estoy abordando desde un lugar que yo no tengo que cantar tango toda la vida, entonces mi óptica, de rock, que se yo, me da como cosa de no estar haciendo desjusticia. Yo me dije, no, loco. Es tu patrimonio cultural, es tu patrimonio cultural de todos, y tenés el derecho de cantar tango más que nada. Es tu patrimonio cultural de todos. Y sin ver si te gustas. Así que si tu winds o no me dio como el camino y dijo, andas a cantar tango. ¡Que pute de enfermada madre! A ver, yo no te vi que cantaste un flamengo. Yo no te vi que cantaste un flamengo, que acá te intenten cantar tango, sos el putinio. Esos es, sí, no parecer que no. Si vamos a un poco nosotros Vamos a ver, ¿te quieren hacerle dos? Si, esto se llama Garganta con la mano Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¡Está muy grande! Ya ves El día no amanece Volando como lleno de noche Dame un lugar, no más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida viene a buscar cantar Siempre cantar Vos, que hay tanto de emoción Que siento el mundo, coma Que no me cante Tu voz, como ruedas y fantasmas Respira por brazos, dijo Canta, canta con ella Tu voz, bien, la verdad de pareja no perdó Canta, canta de fuerte poder Al disparar tu pena Con su blanco barco de amor Canta, la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocí tu dolor Canta, te trompo desde el cielo Bajo de tu hermana un verso que dijo Canta, cantor de un tango de un solete Y triste que a la gente Le fue a tu dolor Cantor de un tango de un solete Más que cantor, distra con visión de cantor La besanilla no nos bailes Nos baila siempre la que cuando no baila Oh, la voz Que tanto me enseñaste Que cantaste con una canción Canta, 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 canta con ella Tu voz, bien, la verdad de que no te lo canto Canta, igual, tu poder De tu hermana con tu lato barco de amor Canta, la gente está aplaudiendo Canta, acá, las que escucharon No conocí tu dolor Canta, que traigo desde el cielo De mano de tu alma Un verso Tiene el corazón ¡Bravo!